No quería, mi amor, que el día pasara así como por así. Me dijo que me pusiera bonita para él. Quise invitar a las personas que están aquí. Los hombres no sabemos mucho de protocolo, eso no hubo ni tarjetitas ni nada. Eso fue un mensajito de WhatsApp por ahí. Y una que otra amiga tuya, Alcahueta, que nos ayudó en medio de los fines y fines del día a día, en dos días al mar, esta cela muy sencilla, pero que para mí, para mi esposa, para mis hijos es muy significativa. Por eso queremos darles gracias, brindar por 10 años, por supuesto, de amor, con todo lo que eso implica, 10 años de comprensión, 10 años de batallas, 10 años de mucha felicidad, de mucha risa, también de llorar. Ella sabe que juntos hemos llorado, a decirlo, a decir que ella. Algunas batallas se han perdido, pero juntos también nos hemos podido levantar. Y la mayoría se han ganado. Y hay muchas batallas por venir, apenas van 10 años. Seguramente, por el favor de Dios, muchas las ganaremos. Y las que no se puedan, lo importante es que juntos uno se levanta y sigue adelante. Y ustedes que están aquí, realmente son personas muy especiales para nosotros. Decirles que cada uno de ustedes seguramente representa una pareja, representa una familia. Y nosotros, en honor a estos 10 años, queremos también como testimonio contarles que vale la pena perseverar en el amor, vale la pena perseverar juntos, vale la pena construir, para mí, para mí, el amor representa realmente, es una decisión que diariamente uno va tomando ya con el tiempo, incluso, asociada al valor, al valor asociado a una persona, la valía, el valor que tiene una persona por sus cualidades, por su compañía, por lo que va significando esa persona cada día para uno. Lo que Ketty cada día ha representado en mi vida, si vuelvo al pasado, todo lo que yo he sido contigo, ha sido muy bonito, todo lo que tú has representado para mi vida. Sin lugar a dudas, los mejores 10 años se los digo con toda la sinceridad, porque así lo siento, objetivamente sé que es así, o sea, es una gran verdad para mi vida, que han sido los mejores 10 años de mi vida al lado tuyo. Y por eso, hace 10 años, en una noche, compadre, igualita esta. Y en la estrella, yo le entregué todo mi cariño y se robó todo mi amor. Gracias por eso. Y están aquí con los amigos, aquí también, para que vean más de un segundo grupo. Gracias, gracias.